Este sábado en Metra de Amor, hay calentura. La verdad, estoy muy contento de que en esta segunda temporada seas de los buenos y que sigas bien buena. Targento, esos bigotes le quedan muy, muy bien. Se parece como a Orman. Sí, 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 estamos aquí en la escena del crimen. Señora, ¿se encuentran bien? ¿Y este muerto? Es que ellos pelearon y que ellos se dispararon y mataron al más feo. Cae el primero. La novela que está rompiendo todos los récords de audiencia. Metra de Amor. Este sábado a las 8 en La Cáscara.